¡Uripe! 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 No sé si lo sabéis, pero soy catalana, con lo cual me duele ver mi tierra así y me enorgullece más ver cómo habéis defendido los ideales que todos queremos, que es una España en libertad. Así que muchas gracias y mucha fuerza y vamos a intentar defender vuestros derechos, defender el reconocimiento profesional y que las unidades avancen que al final se ha demostrado que sois necesarias. No son palabras vacías. Sé que diréis que lo llevamos diciendo muchos años, pero a veces no es fácil conseguir las cosas. Así que esperamos que ahora se den los responsables, no por nuestros mandos, sino los políticos, cuenta de lo que hace falta y que podáis estar en las mejores condiciones. Así que muchas gracias y nada, hay mucho ánimo para todos los que hayan estado lesionados y para todos los enfermos. Gracias.